Hace apenas algunos días, anuncié que en el canal estamos sorteando varias cosas. Pero una de ellas llamó la atención de muchos de ustedes. Desde entonces, he recibido no uno, sino varios mensajes preguntando que qué hay dentro del famoso lootbox de MSI. Y la respuesta está por llegar. El lootbox que uno de ustedes se va a llevar, MSI lo está regalando durante todo diciembre, con la compra de cualquiera de sus notebooks en casas de venta oficiales. Pero bueno, ¿qué esconde esta caja? ¿Qué hay detrás de lo que simula ser una pequeña caja fuerte de metal muy bien protegida? ¿Les parece si procedemos al unboxing? Y bien, ya dejando el drama de lado, lo primero que encontramos es un pequeño llavero con el dragón de MSI. La verdad, está bastante lindo y es un detalle que puede servir tanto de adorno como de llavero en sí mismo. O, ¿por qué no?, para dárselo a nuestras novias y tratar de que le agarren un poco de cariño a nuestra pasión por el gaming. La esperanza es lo último que se pierde. Y chicas, perdón si por aquí hay alguna viendo esto, pero estadísticamente son el 4% de las personas que ven el canal. En el caso de ustedes, también pueden dárselo a su novio para que no se sienta desafortunado porque una de ustedes ganó el sorteo y él no. Lo segundo que encontramos en el lootbox es este terrible mousepad con branding de MSI. La verdad, está bastante lindo. Es de tamaño estándar con 305 milímetros de largo por 275 de alto. Ideal para cualquier tipo de escritorio, o incluso para llevar de viaje ya que es delgado y se enrolla sin problemas. No quise abrirlo para que el ganador tenga el privilegio de hacer el desempaquetado desde cero. Y por último, por supuesto, la joya de este lootbox. Un mouse MSI M92 RGB. Este mouse, edición especial, no se consigue en ningún lugar a la venta. Salvo por esta joyita que se ganó el mouse en la Argentina Game Show y en lugar de quedárselo lo puso a la venta. Espero que ustedes no hagan lo mismo. El ratón es de un tamaño que considero mediano a grande. Y es ideal para agarre de palma o de punta de dedos, ya que salvo que tengas una mano enorme, no creo que el agarre tipo garra te quede cómodo. De peso es estándar y debe rondar entre los 100 a 120 gramos. El mouse posee 7 botones, los dos clásicos, derecho e izquierdo, el click del scroll, el botón de DPI, dos botones configurables al lateral izquierdo y un botón de sniper, que minimiza los DPI mientras lo tengas presionado. Todos sus botones tienen una sensación táctil agradable y la rueda tiene un grip de goma y un click muy satisfactorio. ¡Ja! Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el ratón tiene mucho RGB. Los distintos modos de iluminación se controlan a través de un pequeño botón en la parte de abajo del mouse, como ves en pantalla. Ya por último, al no ser un mouse que está a la venta, no tengo todas las especificaciones técnicas a la mano, pero puedo decirles que su sensor es óptico y que alcanza los 4000 DPI. Asimismo, lo utilicé por unos minutos para jugar unas partidas de Overwatch y no tuve problema alguno. No lo utilicé más tiempo porque quiero que tengan el producto lo más impecable y nuevo posible, pero a la vez no podía dejar de hacer este unboxing. En fin, para cerrar, si quieres tener este lootbox, lo único que tienes que hacer es, o bien participar en el sorteo, para el cual te dejo los enlaces en la descripción, o comprar cualquier notebook MSI durante el mes de diciembre, en cualquier vendedor autorizado. Sí, yo también creo que es más barato participar, de hecho es gratis, pero hey, también es un buen detalle de la gente de MSI regalarlos con la compra que bien podrían no hacerlo. Y bien, como siempre, muchísimas gracias por haber visto el video y muchas gracias a la gente de MSI por enviarnos el lootbox para regalárselos a ustedes. Si el video les gustó, revienten el botón de me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subimos constantemente. De nuevo, los enlaces del sorteo se los dejo en la descripción de este video y también en el primer comentario que van a encontrar fijado en la caja de comentarios. Para cerrar y no perder la costumbre, les mando un gran abrazo, mi nombre es Guayán y nos vemos en el próximo video.